¡Apulso! También estamos en TikTok como JR Periodista. Nuestro invitado el día de hoy, fíjense, ocupó los cargos de embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido, el embajador representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, viceministro de Europa y América del Norte y comisionado presidencial para el Movimiento de los Países No Alineados. Además, era representante de la Cátedra de Historia, ¿no?, en la Universidad Central de Venezuela, recuerde. Puede participar con nosotros, arroba JRrioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Ya hay varias personas conectándose a esta hora a esta transmisión, cuando son las 10 y 10 minutos, marca el digital. Pero, ¿quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Existe un centro que se llama Atlantic Council, es uno de los tanques de pensamiento, estos centros poderosos, gente muy poderosa en Washington que influyen en las políticas. Y ellos crearon una sucursal dentro de ese Atlantic Council que se llama Digital Forensic Research Lab, Laboratorio Forense de Investigación Digital. Es una cosa que existe allá en Washington. Y ellos publicaron, otra vez, un mes antes de las elecciones, este folleto. Este folleto que se llama Venezuela, un manual para la represión digital. Porque Venezuela es muy importante, porque influye mucho en América Latina. No lo va a leer todo, pero dice, la Venezuela democrática podría volver a participar en bloques y asociaciones económicas regionales. O sea, podría regresar al seno de Estados Unidos y todos los bloques regionales, la OEA, etc. Volver al regazo del imperio. La oposición tomarán fotos de las actas y las enviarán a tres centros de datos ubicados respectivamente en Caracas, Madrid y Washington. Bueno, y tenían imágenes de nuestro invitado el día de hoy a una ponencia, o un foro, mejor dicho, en el Teatro Bolívar, si no me equivoco. Nos acompaña el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, representante permanente de nuestro país ante ese organismo. Gracias por haber venido. Samuel Moncada. Gracias por invitarme. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista y el 0412-334-5488. Embajador, fíjense, me gustaría comenzar con lo que además usted iniciaba este foro. Porque usted hablaba allí de las corporaciones estadounidenses y decía que se comportaban como un pulpo, ya que hacían varias artimañas con los tentáculos. Eso hace Estados Unidos para diseñar distintas maneras de golpe de Estado, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, contra los países progresistas. Sí, mire, la idea del pulpo es una imagen pedagógica, ¿verdad? Es para tratar de tener una imagen de cómo funciona esto. Porque la idea del pulpo es que tiene muchos tentáculos, cada tentáculo es una estrategia, pero hay una sola cabeza que gobierna toda la estrategia y todas actúan simultáneamente cumpliendo cada una su función, pero están pegando desde distintos ángulos. Entonces, un pulpo... ¿Cuáles son esos ángulos, por ejemplo? Esos ángulos perfectamente son un ángulo político, un ángulo diplomático, un ángulo militar, un ángulo económico. Por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales, que ellos llaman sanciones, pero que son medidas de extorsión ilegales, son criminales, ese es el ángulo económico. Y en Estados Unidos el Departamento del Tesoro la lleva, y en Venezuela tienen más de 930. El ángulo diplomático, el Departamento de Estado, se ocupa de toda la presión diplomática, mover a sus países satélites, hacer toda la campaña de propaganda, pero también tienen otro ángulo, el ángulo mediático y político, que es... El cibernético. El cibernético también, que es el que es más oculto, ¿verdad? El cibernético lo hacen las agencias de inteligencia e incluso el Pentágono, que es el Departamento de Defensa. Hay un ángulo militar. Lo interesante es que la concepción, vamos casi que a comenzar por el final de la ponencia de hoy, de la presentación, la concepción de esto es militar, porque es la guerra hecha en múltiples capas. Hay campos de batalla. El campo económico es un campo de batalla para hacer que el enemigo tenga conductas que nos favorezcan. El campo político, el campo diplomático, el campo de información, las redes sociales, un campo de batalla. Uno lo ve como una cosa amigable, pero es un campo de batalla para hacer que el enemigo se doblegue en el sentido de que sus conductas favorezcan nuestros intereses. Todos esos campos son simultáneos y eso se le llama ahora operaciones de influencia. Son operaciones de influencia aquellas que tienen operaciones políticas, diplomáticas, militares, económicas, informacionales, de inteligencia, abiertas y encubiertas. Todo para confluir con una mente maestra, que es como el director de la orquesta, por eso también uso la imagen de la orquesta. Hay muchos músicos tocando, pero todos tocan desde la misma partitura, porque el maestro les dice cuándo y cómo, porque el maestro sabe el objetivo que va a conseguir. El maestro es Washington, el Consejo de Seguridad Nacional, y por eso se llaman operaciones interdepartamentales. Todos los departamentos están funcionando en armonía y en coordinación. Y eso es lo que nos están haciendo en este momento. Fíjense, usted hablaba del doble rasero de Estados Unidos. Lo decía allí. ¿Por qué? Porque a la política estadounidense ellos nos permiten que nadie tenga ni un ápice de injerencia. Pero si se lo permiten, uno tiene que permitirlo como Venezuela u otros países del mundo. Es lo que se llama el mundo basado en reglas, según ellos. Las reglas de ellos. Y las reglas para ellos, y las reglas que ellos ignoran y las reglas que ellos aplican. Fíjense, en Estados Unidos existe una ley que se llama FARA, que es una ley para regular a los agentes que representan, a los agentes locales, nacionales de Estados Unidos, que representan los intereses extranjeros. Ellos, eso desde el año 38, 1938, eso está hecho para incluso evitar la influencia de los nazis alemanes en la democracia, en el sistema democrático político norteamericano. Cada gente que representa o recibe dinero de un gobierno extranjero tiene que declararlo y decir, yo represento el interés de Libia, por ejemplo, o de cualquier país, por decir cualquier nombre. En Venezuela, cuando uno dice que se aprobó hace dos o tres días, las ONG que reciben dinero de gobiernos extranjeros tienen que declararlo. ¡No, dictadura! Pero un momento, si eso es lo que ustedes hacen desde hace más de 70 años. Igual, cualquier injerencia extranjera en el sistema político norteamericano se ve como una agresión. Y puse ejemplos hoy de varios países que los Estados del FBI dicen, vamos, no toleramos ningún tipo de intervención. Incluso en las elecciones de 2016, ellos decían que Rusia fue el que ayudó a ganar a Trump y por eso los demócratas están lanzados contra el presidente Putin, porque dicen que ayudó y toda una serie de cuentos. El punto es este. Mientras que ellos son tan celosos de su independencia y soberanía, y de lo que operaciones de influencia le llaman ellos, en cambio tienen abiertamente un programa de 48 mil millones de dólares para influir en todos los gobiernos del mundo. Y lo dicen. Y ahí está la USAID. Están las pruebas. Ahí están las pruebas, está el presupuesto, está cómo lo gastan, y está el mapa de todos los países que intervienen. O sea, ellos intervenen porque ellos lo hacen, como siempre, en nombre de la democracia. ¿Cuánto le dio a la USAID, por ejemplo, a la ultraderecha, a la plataforma unitaria, en este 2024? Nosotros tenemos la cuenta, que la puedo hablar de la cuenta que nosotros podemos probar, por cierto, que mis pruebas son todas de Internet, o sea, yo no tengo ningún apagado. Son documentos desclasificados. No, yo no tengo ningún apagado de inteligencia. Lo que tengo es un teclado, ¿verdad?, con unos compañeros que trabajan con nosotros, que trabajamos en equipo, y son un equipo de investigación. Y todo lo que tenemos es una computadora en la casa y un telefonito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos, hurgando en Internet, el presupuesto de la USAID? La USAID es la agencia de ayuda para el desarrollo del gobierno de Estados Unidos, que está fundada desde el año 61-62. Tiene 48 mil millones de dólares. Y para este año, público, no sabemos el secreto, ¿verdad?, porque todo esto tiene un ángulo abierto, público, y un ángulo encubierto, confidencial, secreto, que es el ángulo siniestro. Entonces, el público, 50 millones de dólares nada más para este año, para operaciones para defender la democracia, dicen ellos. Y nosotros encontramos los renglones, exactamente cuál es el número del proyecto, cuál es la agencia que se ocupa, siempre tapan la ONG venezolana que recibe el dinero, está censurado, pero te dice la agencia de Estados Unidos que lo hace. El Departamento de Estado, la USAID, el Fondo National Endowment for Democracy, el Fondo para el Estímulo de la Democracia, la NED, el Instituto Nacional Democrático, que es una agencia alineada con el Partido Demócrata, y el Instituto Internacional Republicano con el Partido Republicano. Todos ellos reciben dinero y lo gastan en Venezuela, para pagar periodistas, para pagar medios de comunicación, para pagar partidos políticos, para crear un sistema electoral paralelo, que es el centro de mi conversación de hoy, crearon una maquinaria paralela. Ahí tiene además algunos datos, por ejemplo. Ahí se ve. Estos son los renglones específicos. Hay muchos, nosotros sacamos nada más una muestra, son como 60 renglones, ¿verdad? Donde se ve el número del proyecto, la actividad, por ejemplo, hay una que estamos marcando, son las relacionadas con el sistema electoral, que dice, para procesos, para transparencia electoral, es decir, para ayudar a que las elecciones sean más transparentes. Los nombres son hermosos, son inocentes, son buenos, ¿verdad? Pero es como un billete falsificado, que uno cree que es un billete, pero es falso. Esto porque lo hicieron algunos catedráticos. Sí. Te vamos a hablar de eso. Tienen una experiencia, en verdad, de decenas de años, donde maquillan, pero es que en un momento, cuando Estados Unidos nos quitó el esequivo junto con Inglaterra, lo hizo en nombre de la libertad. Y cuando Estados Unidos quiso invadir Venezuela en 1904, lo hizo en nombre de la libertad. Y cuando Estados Unidos le quitó a México, la mitad de México, lo hizo en nombre de la libertad. Lo que quiero decir es que la máscara del monstruo siempre es muy hermosa. Y aquí la idea es que ellos están ayudando a que nosotros seamos más democráticos, porque somos una especie de salvajes que necesitamos su educación democrática. Fíjate, usted hablaba de dos personajes que le han hecho mucho daño a Venezuela, de muchos que han, desde Estados Unidos, atacado a nuestro país. Elio Abrams es uno de esos. Y también está William Gromfield, también lo ha hecho. Y usted explicaba que eso forma parte de una narrativa. Claro. Que está quedando en Estados Unidos desde Washington. ¿Por qué se hacen las narrativas de Venezuela solamente en Washington y no en otros lugares? Mi experiencia, otra vez en mi experiencia, no es que tengo ningún sistema probado, pero después de años, ¿verdad?, estudiando esto, uno encuentra que hay una fuente. Si uno lee una noticia en Santiago de Chile, uno lee la noticia en Madrid, uno lee la noticia en Italia o en Buenos Aires, uno puede, incluso en Caracas, uno puede trazar el origen de la noticia hasta Washington siempre previo. O sea, salió primero en Washington, a alguien se le ocurrió en Washington, fue una conferencia de alguien en Washington, que luego lo repite una institución allá, y luego lo repite un periódico allá, y luego reverbera o en cascada cae hacia acá. Pero la fuente principal es igual. El dueño del circo, el escritor del guión está en Washington. Y lo interesante es que este guión no lo escribieron nada más para Venezuela. Lo que más me importa muchas cosas, pero un punto importante es que aquí se ha dicho, oye, esta gente de Súmate sí son inteligentes, mira lo que lograron hacerle al gobierno, realmente son unos genios. Compraron un carro hecho en Washington, no hicieron nada, esto es un programa hecho en Washington, y además aplicado en decenas de países, desde por lo menos el año 2000, el sistema de control de tabulación paralela de votos, que es el CNE paralelo. Eso está en una práctica que apareció desde el año 2000. Es más, Súmate aquí fue muy temprano con esa innovación, no fue a ocurrencia de Súmate, obviamente. Ya lo estaban aplicando en Zimbabue y en otros países, es una ocurrencia de la USAID y el Instituto Democrático Nacional, el NID. Esa práctica que es un modo de intervención en los sistemas electorales con apariencia de ayuda, realmente es un modo de intervención que es sesgado, ayuda nada más a los amigos de Estados Unidos, trata de derrotar a los enemigos o a los que a Estados Unidos no les conviene, trata de falsear el resultado electoral, y si todo eso falla, va a la violencia. Es un guión probado, tengo las pruebas ahí. Por eso la empresa, esta empresa ha creado, ya vamos a hablar de ella, desde Estados Unidos se ha hecho una empresa que viene a sustituir al CNE, un CNE paralelo electrónico, que se hizo y publicó unos resultados el propio día, domingo, 28 en la noche, ya lo vamos a revisar. Han montado entonces en Estados Unidos un CNE paralelo. Como lo ha montado para muchos otros países, claro que sí, lo ha hecho. Sí, sí, claro. Y esto está, nada más que lo montaron, reside o está funcionando desde Estados Unidos, no funciona acá. Entonces habría que hablar de esta página de altavista, tabulación paralela de votos, usted lo dice mejor que yo, con el inglés, que fue montada y utilizaron una... ellos llaman como una especie de muestra de 1500... Sistema de conteo rápido, le llaman ahí. ...de 1500 actas, pero realmente fueron 997. Así es. Me gustaría que le explicara a la gente que no estuvo en este foro que usted realizó en el Teatro Bolívar en qué consiste esta página, qué hay detrás de esta página y por qué esta página se convirtió en referente del Departamento de Estado, de sus portavoces, decir, ya mira, hay unos académicos, expertos, electorales, haciendo este trabajo. Entonces, bueno, ahí la tenemos. Si podemos ver la anterior, incluso donde aparece la portada, sería ideal, porque la portada, la anterior, la primera, donde así es altavista, el punto, la anterior a esa. Lo importante de esto es que en medio de la nada apareció una página que se llama altavista PBT. De la nada. Yo no sabía, nunca he escuchado eso en mi vida, ¿verdad? Cuando empecé a ver y dije, ¿de qué se trata esto? Que es distinta a la página de la gente de acá, de María Corina Machado, con sus actas, etc. Sí, sí, sí. Una página en Estados Unidos. Esa página fue creada el día anterior en Estados Unidos. Esa página dice que es un proyecto para contar votos rápidos en Venezuela esa misma noche y que va a sacar fotos de los certificados, ellos llaman certificados electorales, que son las actas. Las fotos oficiales, dicen ellos, de las actas, y que con una muestra de 1500, es un sistema que unos científicos han probado. Ellos dicen, nosotros estudiamos las elecciones del 2013, del 2021, y estudiando el comportamiento elegimos 1500 mesas electorales. Unas son típicamente chavistas, otras son típicamente de oposición, otras varían en el medio. Entonces esos siete estratos sabemos ya cómo se comportan, porque se comportan... Me permitió supuestamente proyectar. Y nosotros proyectamos rápido, porque ya sabemos que con eso nos mide. Ese sistema funciona, es bueno, pero ese sistema nunca ha sido diseñado para sustituir los resultados electorales. Ese sistema funciona y es bueno cuando tiene estas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Uno, que es público, otro que es transparente, otro que es imparcial, otro que quien recoge la muestra es neutral, otro que todas las partes saben que el sistema está actuando y todos colaboran para que funcione. Lo que no es, es un sistema oculto, donde lo hace nada más un lado, ¿verdad?, uno de los bandos, que lo hace en la oscuridad, lo hace en secreto, y que la muestra es sesgada, pero sobre todo en este caso ellos dicen, 1500 mesas electorales son nuestras muestras. Y les entregaron 997, les faltaba un tercio de la muestra. 503 para hacer esa muestra. Claro, 503, y con ese tercio que les faltaba, ellos igual se lanzaron. Y una de las condiciones que ellos mismos dicen, ahí tenemos, fíjese, se puede ver, en la columna derecha dicen los requisitos. ¿Qué requiere un PBT para ser confiable? Esto no son textos míos, estos no son textos míos, son textos de los propios manuales de la NET, que son los que hacen este tipo de sistema, dicen a la izquierda. Requiere un alto índice de respuesta a los observadores. La PBT requiere una respuesta a los observadores del 100%. Es decir, todos los datos de observación de todos los colegios electorales de la muestra, es decir, los 1500, ya que de ahí sale la muestra estadística que se extrae para que sea representativa de todos los colegios electorales. Si el índice de respuesta es significativamente inferior al 100%, la muestra se ve comprometida y no puede representar de forma fiable y precisa todos los colegios electorales. Es decir, que esto se ve comprometido porque no están las 1500. Es decir, que las reglas de la metodología está absolutamente falsificado. Es una, más que una falsificación, es maliciosamente, tiene la apariencia de ciencia estadística y realmente es una operación psicológica, es una trampa, una manipulación. Porque ellos, si hubieran sido verdad estadísticos y científicos, ¿qué les cuesta a ellos decir, vamos a esperar mis 500 muestras y te doy el resultado mañana en la mañana? No, pero era necesario hacer el resultado antes del Consejo Nacional Electoral. Esa es otra condición del PBT. La otra condición del PBT es donde ellos dicen, tiene que salir antes del resultado oficial. ¿Por qué? Porque va a sustituir al resultado oficial. ¿Por qué? Porque ellos esperan que el resultado oficial va a tener problemas para salir. Entonces, la velocidad es esencial en el sistema. Y eso es un punto importante y se ve, mire, 997, en el recuadro derecho de la esquina inferior derecha, se ve que de las 1500 que ellos prometían, realmente consiguieron 997 y sin embargo se lanzaron 66% a favor del mundo, 31% a favor de Maduro. Y lo decían que todos los estados, algo que es matemáticamente imposible. Claro, pero además dicen que ciencia y que son supergenios de la Universidad de Michigan, son dos brasileros, un brasileño de la Universidad de Pernambuco, un brasileño que vive y trabaja en la Universidad de Michigan. ¿Alson Figuereido es? El Figuereido vive, es profesor de la Universidad de Pernambuco, el Nishimura es brasilero, japonés, Dios dice, por el apellido, trabaja en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, un venezolano que usa un seudónimo porque dice que me van a meter preso, mi seguridad, por el peligro, si se sabe mi nombre, se llama Dejalo Tranquilo, un zorro. Y lo llaman José Antonio Gómez. Claro, José Antonio Gómez, el zorro, pues el hombre que tiene la máscara, el hombre de la máscara de hierro. Y un señor que es realmente el jefe de todo el día. Walter Ribain. Walter Ribain, que es un señor ya mayor, con una super experiencia en detectar fraudes. Pero mire cómo trabaja, con ese trabajo tan malo, tan débil, tan poco riguroso, tan académicamente poco serio. Ahí están los nombres. Ahí están los nombres de los autores del artículo. Eso salió esa noche. Eso salió esa noche. La misma noche del 28. Claro, porque ellos dicen, recibimos la noche los datos, no sabemos de quién, ¿verdad? Porque no son los datos de la oposición. ¿Pero qué consiste esa muestra, por ejemplo? En fotos de las actas, de lo que ellos dicen, ellos dicen de las actas, ellos dicen de recibos de los colegios electorales, el nombre que ellos usan. Que realmente son la mesa, ¿no? Claro, ellos dicen, no, las vieron y son fotos oficiales, dicen ellos, ¿no? Entonces, con esos datos, que ellos dicen que son de verdad, ellos los meten en su modelo metodológico, ¿verdad? En su modelo estadístico y le dan la cuenta. Ahora, esos profesores... ¿Usted vio alguna de esas actas? Claro, porque esas actas están en otro motor. Sí, un motor que se llama Altavista. La base de datos de Altavista también es pública, la puede ver todo el mundo. Nada de lo que estoy diciendo aquí es secreto. Todo el mundo lo puede chequear. Está el artículo de Altavista, lo pueden buscar en internet ya mismo. Y está el motor de búsqueda de Altavista, donde están las actas que usó Altavista. Y ellos dicen, para que confíen en nosotros, miren las actas, y ellos las muestran. Cuando vamos a las actas, y empezamos a ver unas actas con formatos distintos, pero sobre todo lo que me gusta más es que tienen unos QR... Unos códigos, sí. Unos códigos, tú dijiste, ojalá pudiéramos hacerlo en verdad, que podíamos hacerlo casi que en vivo, sacar la foto a un código de eso, y tú verás que te envía algunos, yo no sé cuál, ¿verdad? Pero algunos te llevan a una tienda de ropa. ¿Qué tiene ahí en su teléfono la foto en el bolso? Bueno, hay que pedirle al equipo del señor Samuel Moncada, si me puede bajar su teléfono, yo lo haría a la prueba para que vea, yo lo hice ya. Y cuando uno se conecta ahí, te manda a una calculadora digital, pero no lleva a ninguna acta de ningún lado. Por eso, porque ellos, la trampa consiste en que ellos, ¿quién se va a estar poniendo a revisar el QR? Bueno, un ocioso como nosotros, dos semanas después, ¿verdad? Pero el problema es que es el impacto inicial, la percepción. Es salir adelante. Claro, tú estás adelante, y te aprovechas de la lentitud del otro, y dice, yo gané, dame mi premio, te vas esta noche, y en todos lados diciendo, toma el avión, vete corriendo, entiendo el punto, y el lunes en la mañana, Iván, que va a Miraflores. O sea, la idea es que fue una operación política, psicológica, abierta, encubierta, con la mezcla de tirarle el corte de energía, de tirarle el ataque cibernético para frenar la emisión de los datos. Todo eso conjunto, y con una solporación de propaganda previa que preparaba el terreno, con el Starlink, que era del señor Elon Musk, que iba a salvarnos, porque iba a permitirnos mandar las comunicaciones verdaderas al mundo, porque la dictadura nos tiene de tapar a la boca y no nos deja hablar, ¿entiendes? Ahora bien, ¿quién le envía esa foto? Habría que preguntar quién le envía esa foto a esta gente, a estos académicos. Eso es muy importante, porque si pudiéramos poner la imagen de uno de esos académicos en su Twitter, Vamos a buscarlo ahí, el Twitter de Rafael Nishimura. Rafael Nishimura es uno de los autores de Superartículo, ¿verdad? Y entonces Nishimura dice que le preguntan, él está muy orgulloso, soy un científico a favor de la democracia contra la dictadura, dice él, soy orgulloso de mi trabajo. Y alguien le pregunta, ajá, profesor, ¿de dónde sacó usted esos datos? Y él dice, bueno, mira, esos datos, las actas, las fotos nuestras, no son... Ahí está el mensaje, póngalo, señor director, por favor, aquí. Ahí está, es un tuit que, mira, lo tengo grabado y búsquenlo ustedes ya mismo, menos mal que estamos en vivo, porque estoy casi seguro que cuando sepa que estamos hablando de Michigan, se lo va a borrar. Porque ahí está Rafael Nishimura, hablando en portugués, ¿verdad? Porque es brasileño, brasileño, y dice, excelente pregunta. En primer lugar, las fotos de las actas que hemos utilizado para los cálculos no son las mismas que las de la oposición. Momento, entonces, ¿quién se las dio? ¿Cómo un señor en Michigan, el domingo en la noche, tenían las actas oficiales, originales, si no se las dio la oposición? ¿Quién se las dio? Porque el PSUV no fue. Los otros candidatos no fueron. ¿Quién se las dio? Entonces, y dice, sin embargo, eso es un problema. Lo resolvemos porque las actas recogidas por la oposición también las vamos a incorporar y hacemos un ajuste ponderando los datos para este tipo de problemas. Es decir, él mezcla datos de la oposición, que él sabe que un estudio serio no lo debe tomar, pero él dice que tiene los suyos puros, que nadie sabe quién se los dio. Él tiene que responder eso, porque yo no tengo la respuesta. Pero lo que te dice a ti es que el estudio está comprometido. Además, en la página web de Alta Vista, cuando tú viste, ¿quién la paga? Dice contribuyentes anónimos. ¿Quién serían esos contribuyentes? ¿Quién sería? ¿Quién está financiando ahora? ¿Quién sería que tendrá tanto dinero para hacer esta operación? ¿Quién sería? Obviamente el gobierno de Estados Unidos. Y vemos ahí todas las cuentas de todos los presupuestos para la transparencia electoral pagados por la USAID. Y uno empieza a ver este tipo, porque eso se fue analizando a nivel mediático en el transcurrido de los días. Empezaron a aparecer estos titulares en el pitazo, en páginas que siempre hablan mal del gobierno nacional. ¿Y por qué será que el pitazo y toda esta gente lo voy a decir? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama Digital Forensic Research Lab, Laboratorio Forense de Investigación Digital, que fue creado en el Atlantic Council en Washington para estudiar... Porque son financiados por la USAID, amigo. Y por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Canadá. Ellos lo ponen ahí, el gobierno de Canadá y Estados Unidos que lo financian. Y ellos están también para liberar a Venezuela de la dictadura, y lo dicen claramente. Y ellos dicen que la dictadura digital de Venezuela, y hacen todo un estudio muy interesante, como en 50 páginas, que los encargados de este comité ahora, la Coordinadora Nacional para la Defensa Cibernética, deberían estudiar porque nos tienen precisado, radiografiado. Y una de las cosas que dicen es que el gobierno va a pagar el Internet, va a pagar la electricidad, va a tirar su capagón general porque quiere fraude. Lo dicen ellos. Y por eso hay que crear un sistema de comunicación paralelo. Así como un CNN paralelo, un sistema de comunicación paralelo, un sistema de información con periodistas paralelo. Y por eso aparece ese grupo de medios nacionales que dicen, confíen en nosotros que somos los que le vamos a decir la verdad. Pero ahí había una imagen que tiene eso. Se la puede poner al revés. O la de atrás. Dice allí, creo que atrás de esa. Dice tal cual. Hay varios medios que se dedicaron a eso. Este es el folleto del... El siguiente. El siguiente. Atrás, atrás de esa. El siguiente de este. Ahí están. Ahí están. Armando info, efecto cocuyo, el estímulo. Toda esa gente está conectada con el Digital Forensic Research Lab, que son como los padrinos desde allá. Y hay un proyecto de la UCED, varios proyectos, para el libre flujo de la información y de las noticias en Venezuela. Es decir, yo, para que no me acusen de difamación, ¿estaré yo loco si digo que el gobierno de Estados Unidos tiene millones de dólares para pagar el libre flujo de información en Venezuela a periodistas y medios de prensa? Y al mismo tiempo después se crea con el Digital Research Lab un grupo de periodistas y medios de prensa que se va a encargar de lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. ¿Tendrá alguna relación? ¿Habrá tocado el dinero? ¿Estoy loco? ¿Seré paranoico? Obviamente, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que no los tocan. Porque primera vez que lo dicen, no sinceramente, ¿por qué? Pues esto lo estamos viendo nosotros hace como tres meses. Y empezaron a impulsar, esa mediática que utiliza esos medios, empezaron a impulsar de que los científicos le ganaron a Maduro. Apareció Francis Fukuyama, muy famoso en los medios académicos norteamericanos, ¿verdad? El fin de la historia, un artículo que escribió hace como 30 años y todavía vive de eso. El superpolitólogo. Y Francis Fukuyama, desde la Universidad de Stanford, agrupó a cientos de profesores y luego cientos de profesores de las grandes universidades norteamericanas, de las más prestigiosas, Harvard, Massachusetts, Technology Institute, bla, 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 y París, etc. Y todos firmaron una carta donde dice que como científicos y académicos dedicados al estudio de la democracia, ellos están preocupados por el fraude en Venezuela y validan la iniciativa del altavista Centro de Tabulación Paralelo de Votos, que científicamente probó, dicen ellos, sin duda, que el gobierno de Maduro perdió, la oposición ganó y además eso ha sido validado, dicen ellos, por Associated Press, por Washington Post y por una empresa que se llama... Una compañía de la CIA. Edison Research. Esa lámina también está. Esa lámina también está. Póngala allí. Ellos dicen, una compañía que hace encuestas maravillosas, es esta misma, es una empresa que trabaja con la CIA en Ucrania. Entonces, ellos nos citan a eso como las grandes autoridades. Y hay una especie de colonialismo académico, porque esta gente desde sus grandes universidades nos iluminan a nosotros con un estudio malo, pirata, realmente poco, poco recomendable, pero... Más académico. Lo contrario de la academia, incluso yo digo que es peor, es la corrupción de la academia. Es la academia al servicio del mal. Es la academia al servicio del poder y del imperio. Es la academia al servicio de la colonización. Y eso... Académicos de Derecho venezolanos que en el año 2002 apoyaron el decreto de Carmona y decían que era maravilloso, que barría con la república, pero una señora en el kilómetro cero de la carretera Panamericana... Sabía más de la constitución. Ella dijo, se está violando la constitución. Y los académicos decían, no, no, ese decreto de Carmona es maravilloso. Igual pasa acá. Estos superacadémicos saben cuál fue el resultado en Venezuela porque se basa en ese artículo, que es un artículo podrido éticamente y podrido científicamente. La destrucción del artículo, y no me crean a mí, leanlo ustedes, búsquense esos supercientíficos. Vengan los científicos y lo desviendan para entender por qué ellos creen que está bien. Porque luego Financial Times y todos los órganos de propaganda de los países... Se articulan. Se articulan y dicen, según Altavista, Centro Paralelo de Votos, científicamente está validado por observadores independientes, científicos, que Maduro perdió. Y eso se repite, se repite. La ciencia... Y eso lo repitió el mundo. Claro. Y ahora creo que van más de 1.200 académicos. Buenos Aires, Chile... Todo el que quiere pegarse en un buen grupo académico se pega ahí. No, yo me pongo... Porque son los mejores académicos del mundo. Yo me anoto, Maduro, un dictador. ¿Sobre qué base? Sobre la base de este artículo, que realmente es una cosa penosa. No se han tomado el tiempo ni siquiera de investigar. No lo leyeron, no lo leyeron. También han desestimado, embajador, el tema del golpe cibernético. Y eso que eso no existe, que también forma parte de una narrativa. Usted viene también haciendo una investigación en torno a este tema. ¿Qué ha conseguido de esta investigación? ¿Quién está detrás del golpe cibernético más allá de Estados Unidos? ¿Qué ha conseguido de esta investigación en torno a este tema? El problema del golpe cibernético es que otra vez son... Tierra en los ojos, sombras, uno no sabe muy bien quién es. Es como la mafia que dice, el día que te ven, tú no vas a ver dónde vino el golpe. Y así estamos nosotros, en la oscuridad, viendo dónde está el enemigo. Entonces nos dicen que es un señor en México, un señor en Chile, un muchachito en Madrid, sentado solo en un cuartito, los superhackers, etc. Y lo que yo estoy encontrando es que sí hay, primero, que los ataques cibernéticos son un problema mundial, ¿verdad? Nada ha aplicado en otros países. Y compañías de... que todo el que maneje grandes bases de datos se las secuestran y le piden recompensa, etc. Pero en los sistemas... aquí tenemos un ejemplo. Sí, se atribuyó. Este señor Astra, en un periódico mexicano, dice que él es un cyberhacker, que él está con anónimos, todos los que están apareciendo en las redes nuestras ahora, te vamos a matar, aquí está la nómina del SEBIN, la nómina del DIGESIM, aquí están las cuentas del presidente, etc. Dice, aquí está. Ellos dicen, ellos se atribuyen que el ciberataque al Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Y ellos dicen, este señor Astra, dependerá en mi vida que lo veo, ¿verdad? Y él dice, nosotros somos los que estamos en guerra con Maduro, somos los que estamos saboteando todas esas páginas en Venezuela. Y en la columna de la derecha dice que Astra es uno de los 10 hackers más renombrados en la historia del ciberespacio, conocidos por sus operaciones cibernéticas de alto impacto. Pero abajo dice algo interesante, su participación en operaciones contra ISIS, el grupo fanático islámico, y el GOS, con GOSSEC, GOS Security, es una empresa, ¿verdad? Que son también hackers, y su habilidad para desmantelar sistemas de seguridad. De alto nivel. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Mire, a veces me piden a mí cosas que es imposible que nosotros las consigamos, pero aquí tuvimos suerte. Porque conseguir que una operación encubierta, secreta, criminal, para destruir nuestra infraestructura digital, conseguir la conexión con otro actor es muy, muy difícil. Sin embargo, aquí, por eso lo pongo, ese famoso Astra, que trabaja con GOSSEC, y trabajó con Anónimos, buscamos un artículo, encontramos más bien, un artículo de la BBC del año 2015, donde dice, pónganlo, porque es la prueba, porque lo que puede es mostrar la prueba, por fin tengo una prueba, porque si me van a creer nada más a mí, ¿entienden? No me crean a mí, siempre le digo. Búsquenlo. No me crean a mí, búsquenlo. Y ahí está la prueba pública, ¿no yo, verdad? ¿Qué dice ese artículo de la BBC de 2015? Que hay un grupo que se llama GOS Security Group, que pelea con el ISIS islámico, ¿verdad? El grupo terrorista, y lo alaban, ¿verdad? Pero el GOS Security, con el cual está conectado Astra, dice ahí, en ese recuadro rojo que está traducido abajo, dice, el GOS Security dice, tenemos datos, pero no podemos hacer nada con esos datos, a menos que trabajemos con el gobierno estadounidense. Ellos tienen las armas y las botas en el terreno, y pueden desarticular las operaciones terroristas. Es decir, el GOS Security Group trabaja con el gobierno estadounidense, y Astra trabaja con el GOS Security Group. Ahí encontramos, eso no es un activista, un loquito, un anarquista, no. Es un grupo estructurado trabajando con el gobierno de Estados Unidos, con sus agencias de inteligencia que hacen operaciones encubiertas. Y realmente nos tiran por periódicos basura, de cualquier parte del mundo, que es un loquito que tiene una experiencia y lucha solo contra el mundo, una película, ¿entienden? No hay ninguna película. Lo más correcto es a no sumir, como él nos está diciendo, es el gobierno de Estados Unidos, una operación de influencia. Fíjese, el día, yo recuerdo que luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral, los días siguientes, el 29, el 30, el presidente nombraba a Mark Freinstein. ¿Qué papel jugó Mark Freinstein en el ataque fundamental al Consejo Nacional Electoral, en el tema de lo que ha pasado con la alta, lo que ellos dicen? Él es uno, yo no sé si lo diseñó, pero él es uno de los voceros del plan, y casi que me atrevería a decir que él forma parte del diseño, porque Mark Freinstein, para que sepan quién es, ya sabemos quién es, la gente conoce más o menos quién es Elliot Abrams, más o menos sabemos, porque es un tipo criminal, un carnicero, un asesino realmente, que todavía sigue hablando, pero Mark Freinstein es menos conocido, pero es el espejo de Elliot Abrams en el Partido Demócrata. Abrams trabaja con los republicanos, y cada vez que están en el gobierno los republicanos, se monta a tratar de matar gente en algún lado. Este trabaja con los demócratas, y este es más sofisticado, porque él trabaja sobre todo con sistemas electorales, pero con el mismo fin de crear golpe de Estado. Mark Freinstein está trabajando en Venezuela desde el año 2002. El golpe de Estado del año 2002 contra el comandante Chávez. Claro, y él estuvo en el 2004 como encuestólogo desde Estados Unidos, trabajando con Sumater, y él ha participado en casi todas las elecciones contra el gobierno, tratando de tumbar al gobierno. Y aquí Mark Freinstein escribió hace julio un manual que decía cómo parar un golpe de Estado. Y él extravece el plan ahí, y el plan dice así, como el tirano va a ser fraude, tenemos que parar el fraude, porque va a haber violencia en las calles, y va a haber... Narrativas. Claro. Unión son narrativas también. Ese tirano, el único modo de hacerlo es que nosotros tenemos que, uno, usar países amigos como Brasil y Colombia para... Claro, porque dice que Estados Unidos no es buen negociador para eso. No, porque se le ve en la cara, o sea, todo el mundo sabe que si Estados Unidos se mete, no va a ser confiable para los venezolanos. ¿Cuándo dice eso? No, no, hace un mes. Hace un mes, imagínese. Para eso fue en julio del 24, ahí está el folleto. Hace un mes. Y el folleto es público, por cierto, lo pueden buscar perfectamente, está publicado por el programa latinoamericano de este centro, Wilson Center, que está abajo. Todo eso es público. Y además dice que el conteo de votos va a ser complicado y tenso. Y él dice, como va a ser tenso, ¿por qué? Porque va a haber un sistema independiente de contagio de votos, el conteo paralelo de votos, ¿verdad? Y ahí lo anuncia. ¿Y por qué esas copias impresas de los resultados en casi todos los colegios electorales, lo que le permitiría verificar el recuento oficial? Esto permitiría también a la oposición y a los observadores independientes, observadores independientes, ¿verdad? Los supercientíficos de Michigan. Realizar los llamados recuentos rápidos, que son muestras estadísticas de los resultados reales en todo el país, etc. Él anuncia el plan. Y él dice, los militares de América Latina tienen que meterse con los militares venezolanos para evitar que, para que no obedezcan. Tienen que, al CNE también amenazarlos y meterse para convencerlos de que no ven el resultado. Y hay que trabajar con, en las calles, o sea, de las tres, y hay que trabajar para que el dictador se vaya y no haga el fraude. Ese es el plan de Fierstein. Que todavía... Que está al frente. Porque hace dos días incluso dijeron que iban a hacer 60, una lista de 60 personas para sancionar del CNE, de la Fuerza Real. No, porque además, usted decía hoy que hay algunas reuniones privadas dentro de la ultraderecha donde conversan acaloradamente. Este lo vamos a perdonar. Este no se puede... Ah, bueno, sí, ¿no? Ellos como creen que ya ganaron. Ellos dicen a este... Hay gente que son almas bondadosas que dicen, no, no, mira, esa persona no... Porque no ha cometido ningún crimen. No, hay que darle completo porque ese también... Esas son las conversaciones. Sí, sí, no. Pero el punto de Fierstein es este, que él está en la jugada. Pero yo quiero que vean quién es Fierstein en el año 2004, si pueden mostrarlo. Porque Fierstein en el año 2004, en un Wikileaks, que es un documento oficial de la embajada americana, ese, del año 2004, es un documento oficial, ¿verdad? Eso no es ningún chisme. El de embajador de Estados Unidos dice que Fierstein se reunió con el embajador de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, México y Portugal, en Venezuela, y les anunció que según su super encuesta, Chávez perdía 60-30, y no, 62-31. O sea, paliza, pues. Paliza Chávez estaba en el suelo, ¿verdad? Y que ya está Chávez, se iba, porque era el referéndum revocatorio, que si perdía, salía. Y él decía, mi super encuesta dice que perdió, y miren el resultado real, 59% a favor de Chávez, 40% a favor de la oposición en el año 2004. Pero Fierstein dice que Chávez estaba en el suelo, que además las cifras son muy parecidas a las de este año, ¿verdad? 62-31, perdía Chávez. Ahora dice 66-31, pierde Maduro. Pero es una manipulación, por favor. Son estos señores de Estados Unidos montando el aparato de propaganda para crear la percepción, no la realidad, la percepción. Es como un mago, ¿verdad? Que hace pre-digitación mental, ya no con las manos, sino con la mente, y crea una imagen. Y entonces, afuera, nosotros hablamos, antes de la campaña, con mucha gente cercana y amiga, y decían, ¿pero qué hacen ustedes? Ustedes están perdidos, ustedes están perdidos. ¿Pero por qué dices eso? No, porque todos los periódicos lo dicen. Entonces decía la narrativa, la mediática. Claro, se creó una realidad virtual, una realidad mágica, ¿no? Fíjese, cuando uno analiza varias de las cosas que usted ha dicho, por lo menos le preguntan a este señor, y él dice, mire, yo no conozco las actas de la oposición. ¿Quién? De estos tres académicos que dicen, no, mis actas son diferentes a las de ellos, porque tratan de no tener una vinculación. ¿Cómo vincular, más allá de, ya sabemos de la USAID, el papel de la extrema derecha en este investigación? No, pues la estrella, es que hay una manera de estudiar un crimen, es a quién beneficia, eso está de los romanos, hay un dicho romanos, a quién beneficia el crimen. Obviamente los beneficia a ellos. Lo interesante es que ellos son los agentes locales de la jugada. La jugada se planea arriba, se practica en Estados Unidos, se practica en distintas partes, se financia en Estados Unidos, se ordena en Estados Unidos. Si no me creen, aquí tengo unas páginas de la NET, donde, por favor, pongan las páginas donde le dan cada 15 minutos qué debían ser los observadores electorales. Si ustedes creen que es un plan producido por sí, Mateo, por algún venezolano, ahí les voy a mostrar cómo es una regla hecha para todo el mundo, donde pagada por... Una partitura ahí. Ahí está, mire. En cada una de esas páginas le dice cada 15 minutos qué debía ser el encargado de recoger la información. La embajada americana paga, ¿verdad?, el control del centro de tabulación paralela, y le dice cada 15 minutos usted hace un reporte, usted hace una conferencia de Facebook, usted informa a las embajadas en inglés, le hace un reporte de cómo va la cosa, y al final, en la tarde, hay como cuatro reportes durante el día a las embajadas. Incluso, más adelante, se pueden poner también la siguiente, donde le dicen, si quiere hacer denuncias, tú vas a agarrar tu teléfono, y ahí, por ejemplo, en el cuadro de la derecha, eso está traducido, ¿verdad?, porque eso está escrito en inglés, y le dicen, si quieren hacer denuncias, va a hacer así. Usted agarra su celular y le pone un ejemplo. El número de colegios electorales del sur, hay largas colas, así que estamos abogando para que la comisión electoral abra más locales la próxima vez. Es decir, le dicen hasta lo que tiene que decir. Las quejas y las denuncias, todo eso es un manual pre-montado, eso está en los folletos de la ley. Oye, que están locos para que unos catedráticos validen una información a través de una foto de un teléfono, un acta... Pero además sin las muestras completas, ellos no saben. Si ellos son los superprofesores de Michigan en cómo hacer muestras, entonces llegó dos tercios de las muestras, y igual se lanzaron. Y ya... Y además las condiciones, como usted me dice, unas son más grandes que otras, no son iguales que casualidad. La cantidad de la data, pero además la cantidad de la data, pero además como se le perdió data que no le llegó, ellos no saben de dónde fue que se le perdió, y no saben cómo fue que votaron. Y sin embargo ellos se lanzan y dan un resultado. Son unos no atrevidos ni aventurados, son unos criminales, porque ellos saben que eso tiene un efecto en Venezuela. Ellos no están hablando de un juego de dados, de un juego mental, ellos están hablando de millones de personas decidiendo el destino de Venezuela. La soberanía de Venezuela decidida por cuatro loquitos en Michigan, que básicamente son unos criminales, obviamente tienen intereses más allá. Yo no tengo la nómina de decirle pagar algo. No, no voy a decir eso. Pero es sospechoso, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de estos señores que nunca han escrito sobre Venezuela? Ahora están decidiendo el destino de Venezuela. Y el gobierno... Y por eso de repente el comunicado este de un... Parece que quieren crear un nuevo grupo de Lima. Sale un comunicado un poco de país. Todos esos gobiernos dicen, la verdad está del lado de la oposición. Estados Unidos dijo, creemos en los observadores independientes. Ellos no dicen que creen en lo que dice Edmundo, sino que lo que dice Edmundo fue comprobado y validado por observadores independientes, que son estos. O sea, el artículo es muy importante, porque ese artículo sirvió para darle excusas al resto del mundo, diciendo, mira, no, yo no creo en la palabra de la oposición, sino en la de los superscientíficos. Y por todos lados se regó. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, reconozco a Maduro, a Edmundo como ganador. ¿Por qué? Porque mis observadores independientes me lo validaron. Lo importante de esto es que ese centro que fue montado para mentir mintió y luego ellos usaron la mentira para seguir en una caja de resonancia expandiendo la nueva realidad que ellos estaban creando. Fíjense, yo le comentaba fuera de cámara, me gustaría también hacer este análisis con usted, que es el tema de la metadata que tienen las fotografías. Si uno agarra este papel, por ejemplo, y lo escanea, y HP es la máquina con que lo hace, un programador, hay gente que ha revisado con programadores la página esta donde colgaron la supuesta 9000 actas. Hay que ver, de 9000 a... después trataron de extenderla a 25000. Cada vez en pasos apresurados. Y uno lo mete, esto debe dar un dato original cualquiera, por ejemplo, HP trata de un código. Si uno busca eso de un programador, como dicen los analistas, los programadores, cuando tú ves el acta, debe estar ese archivo, porque es el archivo original del papel que se hizo. Si algo le mete Photoshop a ese archivo, pierde la data original. El 86% de ese material de las 9000 actas tiene esa inconsistencia, es decir, no tiene el registro original. Lo mismo puede estar pasando con esta muestra que habla la página. Es que son varios aspectos. Uno, que no tienen la data completa. Dos, la calidad de la data que está podrida. O sea, malos datos, lo que usted dice, porque este poco de actas no sabe de dónde salieron. Pero tres, que ellos maliciosamente avanzan un resultado sin cumplir con sus propias condiciones. Pero además, las condiciones son no nada más estas. Las condiciones son que quien recoge la data tiene que ser neutral, que el proceso tiene que ser público, que todos tienen que estar con un teste de lo que está pasando y que nunca, 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 nunca sustituye el resultado oficial. Sin embargo, ellos todo eso lo violaron. Y en los otros países donde han aplicado esto, embajador, porque usted ha colocado varios países donde se ha hecho esto. Colocé como cuatro países. También esos cuatro países daban el resultado oficial antes del ente rector. El resultado del centro de tabulación paralelo. Lo dan primero que el dato. Claro, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido porque es unión. El principio es darle el golpe, afectar la credibilidad del sistema electoral. Nosotros pusimos aquí, por Wikileaks, datos oficiales del Departamento de Estado Americano. Caso de Zimbabue, caso de Kazajstán, caso de Azerbaiyán, caso de Pakistán, donde eso lo hacen. Hay muchos más casos, lo que pasa es que no quiero fastidiarlo con todos. Pero hay un ejemplo, mira, aquí está. Este es de Zimbabue. En el año 2004 están aplicando el embajador de Estados Unidos, la técnica así, el embajador de Estados Unidos, que ojalá nunca haya aquí uno más, el embajador de Estados Unidos llega y dice, agrupa a la oposición y le dice, mire, ustedes están perdiendo porque están separados. Como a mí me interesa sacar a ese presidente, en este caso el presidente Mugabe, en el año 2004, dice, necesitamos que ustedes se unan y nosotros lo vamos a ayudar y ahí le empiezan a pagar, ¿verdad? Una receta, hay una receta. y luego le dice, les vamos a crear un sistema para que ustedes comprueben que les hacen fraude y les montan el PBT, el proceso de tabulación, la tabulación de votos paralelas. Y le dicen, esto lo va a ayudar porque ustedes van a dar el resultado, entonces se demuestra el fraude. Eso lo hicieron en el Zimbabue y fíjense, ellos dijeron, ese Wikileaks dice, voy a dar más las dos primeras líneas, la tabulación paralela de votos de la ZESN, que es la organización de oposición de Zimbabue, resultó clave para demostrar la ventaja del candidato que es Zangiray en las elecciones presidenciales del 29 de marzo, impidiendo que Mugabe robara las elecciones abiertamente. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿cuál fue la realidad? Que Mugabe sacó 2.150.000 votos y la oposición sacó 233.000 votos. Pero el Wikileaks dice que ganó el de 233.000 votos, el que perdió, el de la oposición, el que sacó menos, ganó según... ¿Por qué? Porque el centro paralelo de votos lo dice. Es un modo de destrozarle las elecciones... Y que además está certificado por estos... Por científicos, etc. Además, las embajadas todas salen inmediatamente. Además, como dice Fierstein, Fierstein dice si el CNE tiene algún retraso en la entrega de resultados, tiene que haber una cascada de declaraciones internacionales con... ¿Y fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso digo, Fierstein señaló el camino, como dice. Fierstein, yo no quisiera abordar esa postura de algunos países, porque si uno analiza eso, usted acaba de dar también un detalle que es el detalle de Colombia y Brasil. También ellos se han pronunciado en torno a la elección presidencial, como lo hizo Boris. Pero uno analiza, por ejemplo, a esos países, el presidente Nicolás Maduro lo decía, esos países hicieron un conteo de las actas, se le pide a Colombia, se le pide a Brasil cuando fueron presidentes, porque hay que ver la gran diferencia o la poca diferencia que existía entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, un país totalmente polarizado. ¿Vivieron las actas para ellos? Mire, el abuso de todo esto es que es básicamente lo que, pero es que más que eso, primero que no hay nada de eso lo cumplen, ¿verdad? Nos exigen a nosotros lo que ellos no cumplen para sí mismos. Pero, ¿cómo yo voy a pensar que ellos tienen algún interés en la democracia si apoyaron a Guaidó? Entonces, todos los que apoyaron a Guaidó, a Guaidó se incapacitaron, se inhabilitaron. Todo el que apoyó a Guaidó no puede abrir la boca en esto. Y la primera es la USEI, que le dio, ahí tenemos una prueba de que la USEI, todo el gasto del gobierno de Guaidó lo pagó la USEI, los viajes, los sueldos, todos los funcionarios de Guaidó en el exterior, todo, la Asamblea Nacional, todavía para este año... Lo reconocen, además. Lo reconocen y la pagan. Dice, el sueldo de la Asamblea Nacional la paga la USEI, ahí está el presupuesto. Entonces, lo que quiero que vean, ahí está, es una noticia del año 19 de Los Ángeles Times, es decir, una fuente norteamericana siempre, para que vean que son ellos hablando, donde dice, el final, todo el párrafo final, todo el dinero que se la quitaron a Centroamérica irá a parar a Guaidó y su facción, según el memorándum de la USEI, para pagar sus salarios, gastos de pasajes aéreos, cursos de buen gobierno, propaganda, asistencia teórica y celebración de elecciones y otros proyectos de consolidación de la democracia. ¡A Guaidó! Entonces, esta gente son los que nos van a enseñar la democracia a nosotros. Pero todos los rigores que ellos nos exigen, incapaces de pedir senos a ellos mismos, ¿verdad? El punto es que es injerencia en los asuntos venezolanos para ejecutar un golpe de Estado donde ellos son los satélites, porque Quimanda es Washington, el jefe de esto es Washington, más que Madrid, más que Argentina, todos ellos son seguidores del... Y en Venezuela están sus títeres. Agentes locales del plan, no tienen autonomía, pero para nada, ahí lo estoy mostrando, le dan hasta qué decir hora por hora. Fíjese, usted colocaba hoy, no sé si el equipo, no creo que lo tenga allí, pero usted colocaba un sonido de una entrevista de Juan Guaidó y le preguntaban allí ¿qué hay que hacer? ¿qué va a pasar? Y él decía, bueno, si son más muertos, bueno, más muertos hay que tener, si es más presión, más presión hay que tener, si hay que crear un modelo que sea eficaz, que vaya con medidas coercitivas, represión y muertos, hay que hacer. los tentáculos, él dice, esta vez vamos con distintas estrategias simultáneas, él lo dice, lo que pasa es que la gente ya no lo toma en serio porque es un hombre que con tanto... Desacreditado, tan desacreditado, pero esta vez, él sabía lo que pasaba, porque incluso el periodista lo empuja y le dice, ¿usted cree que hay que... Financiado además ese periodista, financiado también... El Freedom House, de este tipo, por el Freedom House, el periodista del Freedom House que recibió dinero del gobierno estadounidense. Que además lo llama presidente, tiene el descaro. Pero él le dice, hay que ir a sacar a patadas a esta gente de Miraflores y Guaidó dice, sí, y eso tiene que costar muchas vidas, sí, pero verdad muchas vidas, sí, es decir, Guaidó mandando a matar a la gente porque es lo que decía Brownfield, que no lo pusimos aquí pero aquí lo tenemos. Ah, lo tenemos, lo podemos poner. Sí, pueden poner ahí. Después de la lámina de Elio Averance. Exacto. Yo no me equivoco. Brownfield dice, mire, viene el fraude, las masas se van a insurreccionar contra la dictadura y las fuerzas armadas... Ahí lo tienen, póngalo, aquí está. Mire, dice, ya es muy tarde para que Maduro opte para suspender el proceso, la primera línea, ¿verdad? Y dice, puede intentar la anulación de la tarjeta de la unidad pero también mandaría un mensaje de debilidad a sus partidarios. Entonces dice, puede inventar aplazar por razón de la inseguridad, pero mire el punto último cuatro, no reconocerá el resultado y amperará todo el entramado institucional para intentar la anulación del proceso. El quinto, no vacilará para ordenar represiones masivas ante la ocurrencia de manifestaciones en su contra. Y el sexto, lo que es más importante de todos para mí, dice, el quiebre de los cuadros medios en la fuerza armada y policial para desobedecer órdenes de represión es un evento posible, pero es más probable mientras más violento se torne el ambiente. Es decir, una condición necesaria para el quiebre de la fuerza armada es un aumento enorme de la violencia que haga que ellos se retracten de la represión. necesitamos violencia en las calles que es lo que también dice... El mismo que en su momento decía lo de las sanciones. Que el mismo decía que Venezuela tiene que sufrir mucho, mucho por muchos años pero que es necesario para Venezuela. Imagínense cómo nos trata. Este es el típico racista gringo, colonizador, que es imperialista, que es casi que la caricatura del imperialismo y es el que está defendiendo la democracia. Y además dice ajústense el cinturón de seguridad que este vuelo por el 28 de julio será turbulento y el aterrizaje incierto. Y Guaidó colabora con este, un agente, un esclavo de esta gente y eso es lo que nos mandan a Venezuela, que nos matemos nosotros porque este gringo nos lo está ordenando. Pero es que no tenemos dignidad. Esta gente de oposición no se da cuenta de lo que le están ordenando. O sea, es humillante lo que estamos viendo acá y es un plan siniestro criminal que se puso en práctico porque hay 27 muertos venezolanos que puede ser tu familia, mi familia, la familia de quien nos ve por estos desgraciados realmente. ¿Para qué debe pasar con estos personajes de la extrema derecha como Edmundo González Urrutia, como María Corina Machado? Aquí hay un ordenamiento jurídico, aquí tiene que aplicarse la ley, en verdad. La patria boba que decía Bolívar y que un nuevo perdón venía de una nueva traición, un nuevo perdón, un ciclo interminable. Si queremos parar esto hay que parar el nuevo perdón y decir hasta aquí porque es la defensa de nuestras vidas. No ves que vienen por nuestras vidas. No ves que Francisco Santos que ahí lo tengo ahí el vicepresidente, ex vicepresidente de Colombia. Vamos a ponerlo, Pacho Santos, ¿no? Pacho Santos que fue fundador del bloque capital paramilitar en Colombia. Que tenía contacto directo con María Corina en todo este tiempo. No, pero son como hermanos en el centro. Sí, sí, sí. Vamos hablando todo el tiempo. Dice que hace falta 200 muertos en Venezuela. ¿Qué hace un paramilitar colombiano pidiendo 200 muertos en Venezuela para salvar la democracia? Es que acaso nosotros no estamos viendo que nos están llevando a una guerra civil para que luego recoger ellos los desechos. Aquí está, mire, eso fue el agosto 6. La oposición venezolana tiene algo que aprender de Bangladesh. Sacaron una dictadora a pesar de una represión brutal con más de 200 muertos y 10.000 encarcelados con una insurrección ciudadana que tomó el parlamento. Hay que hacer lo mismo ya. Y es un colombiano paramilitar, asesino, defensor de todos los asesinatos contra su propio pueblo en Colombia que nos lanzó las operaciones paramilitares en los últimos 5 años. De los falsos positivos. Claro, y además que fue, estaba en el puente, él estaba en el puente, en la batalla de los puentes en Tiendita, ese febrero él estaba ahí, hay fotos de él ahí. Apoyando a un pueblo. Apoyando la invasión contra Venezuela. Entonces no nos damos cuenta de lo que nos están haciendo y esos son los aliados de estos agentes locales en Venezuela que son impresentables realmente. Fíjense, voy a leer algunos comentarios de esta entrevista, dice por aquí, para ver, Carlos Sierra dice lo siguiente, ellos están pidiendo que eliminen las redes digitales en Venezuela, influencers de Miami, para generar en Venezuela un efecto que genere un caos. Yo creo que ya a estas alturas el partido no se puede eliminar las redes digitales en Venezuela, no sé cómo que corten el agua. O sea, las redes digitales son parte ahora de la infraestructura crítica vital de todas las sociedades. O sea, las redes no se usan nada más para ver comiquitas o ver bailes, se usan para comprar, para vender, para aprender, para dar clases. O sea, cuando el COVID la gente vivió de las redes digitales. Es más, el gran impulso de las redes digitales ocurrió por el COVID porque aún con el ambiente nos permitió seguir funcionando. Ya son parte tanto de la vida social como la luz, el agua, ¿no? Dice aquí, lo tenían todo preparado pero el pueblo junto a nuestro Cayo Pinto los tumbamos, la tramoya al sionista de Elon Musk. Y... Hay que explicar bien el papel de Elon Musk. Mire, ahí tomó un artículo... Usted lo explicaba muy bien con el tema del Starlink. Claro. Que es este internet satelital, no sé qué. Usted lo comentaba... Hay un artículo que pongo en un artículo como de 45 páginas de la revista New Yorker hace dos o tres años sobre él, un análisis de su vida y una de las cosas... Ese artículo que está acá. Y una de las cosas importantes de Elon Musk es que uno lo conoce por el Twitter o la red social que realmente la compró hace dos o tres años, muy reciente. Realmente, él comenzó con compañías que trabajaban con grandes análisis... Minería de datos, análisis de datos por millones y luego pasó... Después que vendió esas primeras compañías se pasó también a la cohetería espacial y pasó a los carros, a Tesla, a los carros eléctricos, ¿no? Y toda la fabricación de energía... fabricación de generación eléctrica, de maquinaria para generación eléctrica. Pero, todo eso es un estratégico, pero el más estratégico de todos es los cohetes. Porque una de las cosas que este artículo dice es que la NASA por razones presupuestarias y decisiones políticas paró la construcción y el lanzamiento de cohetes y por muchos años decidió que era más barato para ahorrar costos depender de cohetes rusos y mandaba astronautas y satélites pagando a cohetes rusos como si fuera simplemente como pagar un taxi, pues quiero enviar satélites y los cohetes rusos me sirven. Pero como la situación con Rusia se fue complicando, entonces apareció esta compañía de Elon Musk privada que empezó a lanzar cohetes, pero con contratos de la NASA y hay que entender que el cohete no es sembratomate, es una cosa tan complicada y de tanta inversión de miles de millones de dólares que solo el gobierno puede hacerla. Es con el contrato del gobierno de Estados Unidos que esa compañía crece y lo que dice ese artículo es que Elon Musk cuando empezó a lanzar cohetes y a poner satélites de comunicación que es el famoso Starlink, enlace de estrellas, se hizo tan vital para la guerra de Ucrania que en algunas zonas solamente con su sistema era que funcionaba y cuando él paró porque el gobierno de Estados Unidos le pagaba por eso pero dejó de pagarle, él paró, la guerra en Ucrania se convirtió en un desastre y el gobierno de Estados Unidos tuvo que reiniciarle el contrato. Lo que quiero que vean es que el satélite y los cohetes son esenciales para la guerra, tienen un uso militar definitivo, para la comunicación de aviones, para la comunicación satelital, para guiar misiles, la guerra necesita, la guerra actual, moderna, no puede funcionar así eso. Tecnología, tecnología. Ustedes creen y dicen que ha lanzado 4.700 cohetes y que la NASA en los últimos años no ha producido todavía su primer cohete porque depende totalmente de la cohetería de Elon Musk. Ahora la pregunta que yo les digo a ustedes es que háganse razonablemente esto, ¿es Estados Unidos que depende de Elon Musk o Elon Musk que depende de Estados Unidos? Razonablemente este es un señor que depende de los contratos de Estados Unidos y es un testaferro, o sea su compañía... ¿Se prepara para llegar a la Casa Blanca en los mozos? ¿Eso dice el presidente? No, yo no... Bueno, sinceramente como es impredecible la política americana y un señor como Trump llegó, yo hubiera dicho hace unos años no, pero es que ahora no me atrevo. O sea, él dice que anunció quiero servir, pero estaba pidiendo un cargo de ministro, no un cargo de presidente. Pero el poder que tiene, porque en Estados Unidos solo llega quien tenga mucho dinero y muchos donantes, posible en el futuro, en este momento no lo creo. pero lo que sí creo es que es un ultraderechista fascista de origen del apartheid sul-africano, pero no un masonista sino racista, totalmente racista porque creció en ese medio y anti-inmigrante, a pesar de que él es un inmigrante, pero como es blanco él cree que él es un buen inmigrante, los que no son blancos son los malos inmigrantes. Es decir, es la definición del fascismo moderno, un fascismo corporativo con mucho dinero, pero Elon Musk no es el que manda. Yo lo que alerto es esto, Elon Musk es lo que dicen los americanos un objeto brillante, un objeto brillante que te confunde. Te lanzo con el objeto brillante porque aquí es donde tengo realmente la verdadera trampa. El mago te distrae porque el verdadero truco está en otro lado. Elon Musk es un objeto brillante, nos está confundiendo, es el gobierno de Estados Unidos directamente. Nos están haciendo operaciones en cubierta. Yo escuché a Jorge Arreaza que decía, el gobierno de Estados Unidos está atrás, siempre uno dice del golpe, pero no solamente atrás, también está adelante. Y donde está el Departamento de Estado está el Pentágono y donde está el Pentágono están las agencias de inteligencia y nunca están las tres separadas. Y las operaciones que nos están lanzando es un conjunto de operaciones de todo tipo que creemos que es un hacker en Guatemala y un hacker en Bolivia. No, 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 no. Esto es la CIA detrás de ellos y ahí puse, por eso terminaba la exposición con eso, la militarización del conflicto. ¿Qué significa eso? Nuestros militares que por favor estudien eso, que deben saber esto más que yo, la militarización del conflicto consiste en que las Fuerzas Armadas ahora ven los conflictos como un continuo de campos de batalla que están simultáneos. Es decir, hay una batalla económica, hay una batalla política, hay una batalla diplomática, hay una batalla informática, los medios, el campo de información es un campo de batalla, ¿verdad? Y hay una batalla militar y además hay una batalla cibernética de la estructura. Todos esos campos necesitan, como ven en la columna de la izquierda, todos esos sellitos de la izquierda, esto es un, 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 una imagen que saqué de un folleto publicado por el primer comando de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y ellos definen la guerra como una, la guerra irregular o convencional o no convencional le llaman ellos, ahora se dice por otro lado guerra de quinta generación, guerra híbrida, pero el lenguaje que usan ellos es no convencional o guerra irregular es una combinación de todas las formas de lucha y de todos los campos de batalla y por eso tienen unidades dedicadas a uno de ellos, hay unidad de fuerzas militares que son los boinas verdes que trabaja integradamente con una unidad de apoyo civil, con una unidad de operaciones psicológicas que es el tercer cuadro ahí, con una unidad de... El pulpo, el pulpo. El pulpo hermano, por eso te estoy diciendo y mire, lo que es hacia la izquierda son las operaciones pacíficas, amigables con los amigos pero hacia la derecha donde está el cuadro rojo son las operaciones con los enemigos cuando es hacia el conflicto y entonces fíjense que el conflicto dice engaño, deception, engaño, engaño, crisis, conflicto y el cuadro azul dice gobierno de transición, derrocamiento del gobierno del enemigo y eso se hace como una combinación de operaciones psicológicas, de operaciones cibernéticas, de operaciones militares, diplomáticas, para decirlo de algún modo, en el Comando Sur, ¿tú sabías que hay una embajadora del Departamento de Estado en la directiva del Comando Sur? Se sienta como si fuera un general porque es esencial, son operaciones combinadas. Si usted ve la directiva del Comando Sur y ahí está, ¿quién dirige esto? El primer comando aerotransportado de fuerzas especiales. Tienen distintas partes del mundo, en Europa, en Asia, en África y en Venezuela está el Comando Sur desde Miami que controla eso y tiene operaciones especiales y tiene operaciones de influencia y operaciones psicológicas. Ahora, ¿usted cree que esto que estamos sufriendo nosotros, esta tortura que nos están haciendo por las redes sociales y la campaña psicológica, son unos activistas en México o es el primer comando de operaciones psicológicas desde el Comando Sur en Miami? Por favor. ¿O son de repente estos catedráticos? Los catedráticos son parte de la operación. ¿Cómo te dice? Es la... Me lo decía con Elon Musk. Es la... El objeto brillante. El objeto brillante también. Que te confunde y te desveía la atención. Pero realmente detrás hay una mente maestra que es la gente que está en el gobierno de Estados Unidos y los republicanos aparece Trump burdo, torpe, grosero, diciendo te voy a invadir, aquí no te dicen eso, aquí te dicen vamos a conversar, vamos a discutir, porque no firmamos un acuerdo. Y te meten por debajo el veneno igualito. Y además hay algunos que piensan en esta narrativa que... Qué casualidad que todo esto de los Abrams, William, Ronfield, todos manejan la narrativa de lo que pasó en el 29. O sea, todo esto es una crónica, una muerte anunciada. Por eso digo, hay una partitura. Yo decía con la experiencia de profesor que cuando yo hacía exámenes con preguntas de desarrollo donde no podían copiarse de ningún libro, o sea, no son preguntas de memoria, vaya, investigue y escriba un ensayo. Y si había tres o dos, al menos dos exámenes iguales, era imposible. Es porque se copiaron de una tercera fuente, yo no sabía cuál, pero nada más con que hubiera dos exámenes, había una tercera fuente. Igual acá, cuando empieza las copias que se parecen tanto los exámenes de uno a otro, es porque hay una tercera que es la fuente original. Hay un escenario para, ya usted me lo describe muy bien, pero hay que dejarlo aún más claro, hay un escenario para invadir a Venezuela militarmente, mandando todo ese escenario. Ellos dicen que no es necesario si todo esto se cumple. Ellos dicen, ¿cuál es una transición? No, y no nada más eso, ahí lo puse un ejemplo, si pueden ponerle imagen de la CIA, por favor, que es interesante, porque yo digo, yo vengo contando, ¿verdad?, una operación informativa, una operación cibernética, una operación política, una operación diplomática, y lo que hizo la NET, el Centro Paralelo de Votos, pero aquí llegamos a la CIA, que son las operaciones encubiertas, y el propio director de la NET... Que tiene que ver la CIA con lo que usted me comentaba, de la empresa o la página que certifica estos resultados. pero el director de la NET dice, mucho de lo que hacemos hoy, la NET, que es las operaciones políticas, lo hacía ya hace años, la CIA de manera encubierta, lo que hacía la CIA de manera encubierta, ahora lo hace la NET de manera abierta, pero la CIA sigue trabajando en la encubierta. Ese sello que está ahí a la derecha es un sello de una agrupación dentro de la CIA que se llama Grupo Operaciones Especiales, que son operaciones encubiertas, las que no se ven nunca y las que siempre van a negar que hicieron. Y la definición del lema es muy interesante que dice tertia optio en latín que significa tercera opción. ¿Y qué significa tercera opción? Ellos dicen, ¿para qué está la CIA y las operaciones especiales? Tenemos la diplomacia para trabajar todos los asuntos de diplomacia pública o secreta y tenemos los militares, creo que tú dices, las operaciones militares cuando ya no queda remedio. Pero dice, ¿y cuando no podemos hacer ninguna de las dos? Ni las militares abiertas ni la diplomática abierta, las operaciones encubiertas que es la tercera opción, la CIA, las agencias de inteligencia. A nosotros nos están tirando todo combinado. Entonces ellos dicen, ¿para qué vamos a estar tirando? Volvemos al inicio de su exposición, el pulpo. El pulpo. Y por eso es que nos dicen, ¿por qué nos pegan de tantos lados y no sabemos? Pensamos que son unos hackers en México, pensamos que es Elon Musk, pensamos que es Milley, pensamos... No, no, la cabeza, el pulpo está allá. Fíjense que yo le preguntaba esta semana en un programa que hago en un portal digital que se llama La Iguana a William Castillo, que también formó parte en el momento de la Cancillería. Y uno recuerda que personajes como Leopoldo López decía, luego los resultados, hay que aplicar más y más sanciones como parte de un escenario que ya vive Venezuela que tiene más de 930 medidas coercitivas. Usted dice que son extorsivas de su término. Totalmente criminales. ¿Por qué Estados Unidos no ha aplicado una sanción reciente o esa lluvia de sanciones que pide, por ejemplo, Leopoldo López en este momento? ¿Qué está pasando? Leopoldo López es un esclavo de esto, Leopoldo López no cuenta, es un operativo, un operador. Leopoldo López es un agente en el terreno, pero él no manda. Él lo escucha y todo, pero él no manda. Y él dice todas esas barbaridades como que el grupo Wagner ruso está reprimiendo en Venezuela. Es un tipo desprestigiado, poco serio. Pero vamos a apartar un momento de Leopoldo López. La pregunta es excelente. ¿Por qué no apenas hay más presiones? Primero que ya amenazaron con 60 sanciones individuales a los miembros de tribunales, etcétera. Pero mi respuesta para esto... Hace pensar mucho lo que usted dice el pulpo, capaz no es el modelo ahorita de las sanciones extorsivas, sino otro. Son dos o varias visiones, grados de aplicación de las mismas herramientas. Y yo siempre pongo el ejemplo, que lo leí hace como tres semanas, de Chris Murphy. Chris Murphy es un senador demócrata norteamericano que en Estados Unidos es considerado muy progresista, como era la izquierda del Partido Demócrata. Y entonces los republicanos tipo Marco Rubio, Scott, etcétera, dicen Biden y los demócratas están aliados con el tirano para ganar votos en Miami, ¿verdad? Y le están reduciendo las sanciones y le están permitiendo que sobreviva. Nosotros nunca permitiríamos eso porque solo la estrategia de máxima presión funciona. Entonces Chris Murphy se defiende, miren lo que dice Chris Murphy, pongan atención, dice así, miren, ustedes tenían su estrategia de máxima presión, le quitaron el petróleo, los pasaron hambre, los amenazaron con fuerzas militares, invasiones, etcétera, todo lo que hicieron los trompistas, ¿verdad? Y fracasaron porque ahí está Maduro, dice. Entonces su estrategia no sirve, en cambio nuestra estrategia es diferente, dice. Nosotros, lo fuimos llevando con negociación hacia una elección con zanahorias y con garrote, lo fuimos llevando con barbados, con catar, hasta el día de las elecciones donde pensábamos que nunca iba a llegar y el día de la elección le metimos el golpe y mira dónde está más débil que nunca. Nuestra estrategia es mejor, ¿entiendes? Es el mismo fin con distinto método porque el día de las elecciones nadie estaba imaginando que le iban a meter un PBT escondido para decir que no, que ganó fue el señor este. Todo el mundo pensaba que iban a ser una elección limpia. No, queremos la democracia. ¿Tú no nos escuchas? Sí, sí, claro. Que es todo lo contrario de lo que hacen. Quien confía en los Estados Unidos está perdido, pero es una cosa histórica y en Venezuela la hemos sufrido en carne propia por los últimos 120 años. Fíjense, vamos a realizar una pausa, Omar, para verificar las otras cosas. Al regreso, embajador, voy a leer algunos comentarios, hay también algunas notas de audio que, bueno, la gente quiere decirle algunas cosas de este programa. He leído varias cosas. Dice que lee mis participaciones, Julio, deja de censurar. Bueno, ya vamos a revisar cada uno de los comentarios en arroba jrioof en tiktok o taere periodista también en el 0412 334 5488. A la pausa, estamos conversando con el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, representante permanente, Samuel Moncada. Ya venimos, no esa parte. Bueno, continuando con su programa Pulso, estamos conversando con el representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada. Hay algunos comentarios en mi red social Instagram. Voy a leer por aquí lo siguiente. Embajador, dice César Jesús González Puerta, nosotros solo no podemos con este ataque. ¿Qué opina acerca del apoyo que pudiesen ofrecer países miembros de los BRICS, como Rusia, China? No hay que subestimar demasiado el imperio gringo. No, yo creo que subestimar, todo enemigo no se le puede subestimar, no hay enemigo pequeño en primer lugar. Pero luego, yo sí creo que estamos en una situación de desventaja tecnológica, lo que dirían ahora, asimetría, es decir, una enorme diferencia entre las capacidades de lo que están atacando y las capacidades de defensa nuestra y es urgentísimo un problema de emergencia nacional desarrollar nuevas capacidades frente a las nuevas capacidades del enemigo. O sea, hay que equilibrar nuestra capacidad de defensa frente a estas nuevas armas y fíjense que yo no estoy hablando de cohetes, aviones o balas, estoy hablando de desde preparación técnica educativa hasta preparación psicológica. Claro, porque fíjense, esto es un problema hasta de salud mental, decía yo esta tarde, decía, nuestra salud mental está en peligro porque estas armas afectan nuestra salud psíquica y la defensa de esto no es con armas o el tipo de armas no son armas físicas. Igual pasa nuestra educación tecnológica y nuestra educación acerca de cómo manejar información también tiene que dar unos saltos porque obviamente estamos rezagados frente a las nuevas armas. Hubo un rezago tecnológico. de nosotros con el tipo de armas que nos están atacando y la solución no es prohibir la pólvora, ¿verdad? o prohibir las pistolas. El que hubiera prohibido las pistolas como hizo Japón como por dos o trescientos años terminó siendo invadida por Estados Unidos que le obligó a abrir las puertas o hizo China también. Llegaron las potencias occidentales con superioridad tecnológica y lo forzaron en el siglo XIX a doblegarse. Nosotros, la idea no es renunciar a la tecnología ni prohibirla porque además es imposible sino entenderla, aprenderla y desarrollar nuestras propias defensas frente a las nuevas circunstancias. Desarrollar nuevas capacidades. Dice aquí J.C.S.S.151. Excelente, embajador. Qué bueno sería llevar esta exposición a las comunidades. Un fuerte abrazo. Gracias, creo. Seguro. Es parte de lo que estamos hablando de la formación de nuevas capacidades. Para ver, para ver. Incluso, yo diría también, pues es otra propuesta, no nada más aquí, sino al mundo. O sea, el mundo tiene que entender que estos famosos PBT, que son el arma predilecta de Estados Unidos ahora para destrozar los sistemas electorales de sus enemigos y hacer que en países que supuestamente son amigos ganen la gente favorable a ellos, el mundo no está consciente de esta arma que usa Estados Unidos en 70 países alrededor del mundo. Tenemos que informarle a todos los amigos y a todos los indiferentes cuidado. Del mismo modo, decía yo esta tarde, que el Banco de Inglaterra antes le poníamos el oro pensando que eran imparciales y que nos guardaban el oro y terminaron robándoselo. Igual, el Internet y estos sistemas PBT son armas de Estados Unidos que no puede permitirse ningún sistema electoral. Es el arma de influencia de las potencias extranjeras en la soberanía nacional. Dice aquí Carlos Sierra también, comenta, debemos seguir difundiendo con fuerza la verdad de Venezuela. Esta entrevista debemos difundirla a nivel mundial. Seguir conformando los equipos comunicacionales con amigos del mundo. Lo mismo que usted está comentando. Claro, y lo que estoy diciendo es que esta información de cómo Estados Unidos penetró el sistema electoral usando a sus agentes locales de la oposición para distorsionar el resultado y luego crear una alianza internacional para atacarnos otra vez desde el exterior, eso tiene que conocerlo el mundo. Porque no es nada más que ocurrió un ataque cibernético y no pudimos decir nada. No, no. Es que junto con el ataque cibernético nos tiraron una operación psicológica, una operación de propaganda, financiaron a la oposición, crearon un sistema paralelo de conteo de votos, se buscaron unos científicos pagados, científicos no, profesores de estadística de una universidad para falsificar una data científica y la repiten y la repiten. La mentira se repite ad infinitum, ¿no? Dice aquí, excelente entrevista, excelente investigación, muy interesante. ¿Qué puede hacer el pueblo y en especial el gobierno para salir de todo esto? Investigar, estudiar y actuar. O sea, investigación, acción. Es un problema. Pero la acción. La acción es, la acción es, ahí es muy, muy importante. Mire, yo recuerdo, ¿sabes? Hace años ya cuando estaba en el Ministerio de Educación Superior. ¿Fue en qué año más o menos? 2004, 2007. Ojalá, 20 años. Sí, un montón. Pero lo pongo como ejemplo que la idea de crear distintas universidades, entre ellas una universidad tecnológica. Pero había un programa que nunca se hizo, que a mí me, yo estaba enamorado y nunca se hizo. No tiene nada que ver con esto, pero fíjense. Yo decía, ¿por qué nosotros no damos cursos en la universidad a los estudiantes nuevos, a los primeros que llegan en la universidad, a los primeros semestres, semestres de adaptación, ¿verdad? Para que todo el mundo se nivele y no pierdan materias ni tiempo en los siguientes semestres. ¿Por qué no damos unos cursos entre otras cosas de matemática, física, etcétera, también de primeros auxilios? Yo decía, yo decía el presidente Chávez en aquel momento, mira, si nosotros tenemos medio millón de muchachos cada año con cursos de primeros auxilios, ¿tú sabes el efecto que tendría eso en la sociedad desde el punto de vista de la salud pública, de rescate de accidentes, de evitar catástrofes? Y a la hora de una catástrofe natural tenemos dos millones de gente que saben qué hacer, qué no hacer, cómo no interrumpir a los servicios públicos, ¿entiendes? Capacitación de millones de personas en primer auxilio, eso hace 20 años, ¿verdad? Ahora, yo estoy diciendo capacitación de millones de personas en esto, en manejo de digitales, en entendimiento de cómo funcionan las redes, en entendimiento de cómo, cuando la información es manipulada. Por ejemplo, una de las cosas que me han servido toda la vida después de haber estudiado en la Universidad de Historia que la gente dice que no sirve para nada, o sea, el 99% de la gente dice que eso no sirve para nada, pero a mí me ha servido mucho en la vida. Y una de las cosas que me ha servido en la vida es que toda información que yo veo yo hurgo hacia el origen de la información para ver si es... La fuente, lo que dice. La fuente, hermano. Usted que es periodista, la fuente. Si usted ve la fuente, contrasta la fuente. Usted lo decía, y no me crean a mí. Claro, no me crean a mí. Busque la fuente. Nada de lo que estoy diciendo yo, yo no soy fuente de validación de nada. Yo le estoy poniendo el origen de la evidencia. Vaya usted a la evidencia y le acrea o rebata la evidencia. Pero la fuente que le estoy poniendo yo casi que diría yo son inobjetables. Ahora, digo, esto tenemos que aprenderlo nosotros. No creas la primera vista. No creas la primera apariencia. No creas las cosas que te llegan. Urga, investiga, compara, habla con tus amigos. Hay una educación de investigación y de análisis crítico de no ser tan ingenuos, de no dejarnos engañar. Entonces, hasta yo mismo a veces le he mandado a amigos noticias y me dicen, mire, por eso es falso. Y digo, mira, hasta yo caigo con todo lo que estoy diciendo. Porque a Musa está muy bien hecha. Ponen la imagen del presidente Petro y uno cree que es el presidente Petro que está tuiteando porque lo ve rápido. O te diversan lo que se dijo. No, no, y era un tipo que usó todo pero le cambió una letra al nombre de Petro y no es Petro, es un señor cualquiera ahí que está utilizando la imagen. Y uno se lo creyó porque lo vio rápido. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos formación en cómo trabajar con información. No nada más la parte técnica, digital, numérica, etcétera, que también, por cierto, necesitamos un millón de programadores. Aunque hay inteligencia artificial que dice que ahora no hacen falta los programadores. Pero necesitamos que entienda que necesitamos capacidad de creación, creación de nuevas capacidades. Eso no lo tenemos. En verdad lo digo, esto es como la invasión de 1500 cuando los europeos vinieron a América y derrotaron a los pueblos indígenas por la diferencia tecnológica que frente a la pólvora y los cañones no había defensa posible en aquel momento. Tenemos que desarrollar defensa. Fíjese, ¿cómo se llama el asistente que vino con usted? John Guerra. John, dígale a John que baje un momento y me preste su teléfono porque no lo vamos a lograr. Yo no puedo despedir este programa sin hacerlo como lo hice hace un rato. John, me deja acá, préstame tu teléfono allí y vamos a practicar lo del código QR o si no, sí, tráemelo, no nos hemos podido lograrlo a hacerlo pero es bueno mostrárselo a la gente porque lo más lógico es que de esos que ellos montaron de los 997 papeles, actas, lo que sea, como ellos le llaman, que le dicen centros electorales y realmente que usted vea qué sucede cuando usted le da al código QR a dónde lo envía. Si él lo puede bajar mientras que yo leo algún comentario aquí, ya está aquí, pásamelo por aquí, no hay problema, estamos en vivo pero para eso son estas cosas. Acércate una cámara aquí... Y que ojalá la gente lo haga en su casa. Pero ven, venga a la página. Ábreme ahí la conversación con la... dónde está la... dónde está la... búscamelo ahí porque es muy importante que la gente sepa mira esto pasa ah, ves que está corrupto, esto no llega a ningún lado. Yo lo voy a desconectar aquí en mi teléfono para mostrarlo y yo creo que con eso despedimos esta entrevista. Tú lo tienes ahí en las láminas, la foto, donde está la foto. Y fíjese, mientras que... Yo lo busqué ahí, mira lo que dice. Hola, buenas noches. Felicidades al profesor y embajador Samuel Moncada por su brillante exposición. Gracias por la investigación que realiza y nos comparte. Podemos acceder a las láminas de su presentación. Claro, claro. Lo que pasa es que yo... Ah, mire, ven acá, pégate esta cámara aquí, ven acá. Trae esta cámara para acá para que se vea o no sé, o díganme en cuál. En esta, ¿no? Pero tiene que ser de cerca para que usted la vea. Este es el código QR de... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ajá, este... Pero sería bueno hacerlo así porque yo tengo que ponerle el teléfono. Entonces, este es el código QR de algunas de las fotografías que mostró el embajador el día de hoy. De la página de Altavista. De la página esta de Altavista. Claro. Usted tomó una fotografía y lo puso de muestra. Así es. Cuando uno agarra aquí, ¿verdad? Con el teléfono y le da... Él da un código aquí. No sé si lo ven. Si lo ven, ¿verdad? Aquí mira el código en amarillo. Perfecto. Uno le da y te lleva a esto que dice actividad número dos. Matemática. Instrucciones. Eso es lo que dice. Y lo dice Universidad Nacional Abierta de Matemática. Ahí está, listo. Vice-rectorado. Y esos son los supercientíficos. Esos son los super... Los que nos dan clase a nosotros. Los que quieren que nosotros les arrodillemos y digamos que sí, pleitecía a tu superuniversidad que básicamente es un agente del imperialismo. Mira, aquí hay otro. Vamos a hacerlo con otro de las fotografías que mostró el embajador hoy. Otra prueba con la cámara. Aquí está. Nos metemos aquí. El código, ¿no? El código. Ahí está. Sale aquí en amarillo. Lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven ahí? Sí, ¿verdad? Ajá, aquí. Ahí está en amarillo. Uno lo introduce y dice lo siguiente. Debería salir el acta. Claro. Y dice otra vez lo mismo. Actividad número dos, matemática, instrucciones, tal. ¿Cómo se escriben las letras en cantidad del cero al cuatro veces cero uno? República Bolivariana de Venezuela. Calculadora de notificación científica. Es una... Es una... Es basura. Es basura. Cuando uno lo ve, eso es lo que está en eso que llaman cálculo... ¿Cómo es? ¿Qué es el nombre? Que usted lo dice en inglés y en español. Es la abulación paralela de votos. ¿Y en inglés? Y en inglés es Parallel Votabulation. Bueno, imagínate tú. Esa es la respuesta concreta de lo que realmente sucede. Ya puedes tener tu teléfono. ¿Primera que sale en televisión? Ah, mojita. Entonces... Ajá. Y bueno, eso es lo que sucede. Yo no podría despedir, embajador, sin mostrar esa prueba, hacerle una última pregunta para una respuesta rápida. Dice, ahora después de lo que hemos visto, ¿qué viene? ¿Para qué debemos prepararlo? Hermano, yo creo que esto continúa. Porque tenemos a la derecha más rancia, radicalizada, ensobervecida, engreída y arrogante, creyendo que ganó, creen que el mundo está con ellos. Y ellos tienen una mitología que ellos equiparan este proceso con, los vengo estudiando desde hace tiempo, con el plebiscito del 20... diciembre de 1957, Pérez Jiménez hizo un plebiscito, le tocaban las elecciones, él no hizo elecciones, él hizo un plebiscito, creo que es lo único que se ha hecho presidencial en la historia de Venezuela, y él dijo que ganó. Nadie creyó que él había ganado, y en el 1 de enero de 1958, el coronel Hugo Trejo se alzó con un batallón de tanques, y luego el 23 de enero, otro sector militar también se alzó y salió el pueblo a la calle. Esa es la narrativa que ellos creen. El espíritu del 28 de julio, dicen ellos, es el espíritu del 23 de enero, y es el que usaron cuando Guaidó, en el 19, que decía que el presidente Maduro, cuando se eligió en mayo del 18, había hecho como el plebiscito de Pérez Jiménez, y cuando se juramentó en enero del 19, era el dictador juramentándose, y por eso el 23 de enero del 19, Guaidó estaba rescatando la democracia con el poder del pueblo en la calle. Eso lo tienen montado acá, y eso quiere decir que ellos están planeando su lucha por lo menos hasta el 23 de enero del año que viene, porque no van a aceptar la juramentación de Maduro, y todas las fuerzas internacionales, abiertas y encubiertas, no seamos ingenuos, lo que me decía ahorita sí, van a trabajar para que eso no ocurra, y nosotros tenemos que defender a nuestra patria frente a las agresiones imperiales que quieren que ocurra estos 27 dolorosas víctimas venezolanas compatriotas nuestros, que puede haber sido nuestra familia, que ocurra por decenas de veces más, y estos asesinos tienen que ser frenados, pero no con rabia, sino con inteligencia, con formación, con unidad del pueblo, con organización y con acción. Tenemos que unir fuerzas, tensar las cuerdas, y defender a nuestra patria. Bueno, nos despedimos, un placer para mí, embajador, haberlo tenido aquí, sin duda hay una oposición neurótica, esa que escribe de repente en una plataforma digital, TSJ, échenle un camión, y después en esa misma tarde hacen un live en TikTok, y sale rezando con un rosario. Son cosas de la extrema derecha. Porque es la imagen que están dando, la imagen que ellos dicen, es que son una santa que se sacrifica por el pueblo, Juana de Arco, luchando contra los monstruos diabólicos. Esa es la imagen que la gente pinta, pero la realidad es que detrás de esa imagen de personas martirizándose, hay unos asesinos, y hay unos militares haciéndole una guerra, la nueva guerra, la guerra moderna. Gracias por haber estado en este programa a pulso. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, a TV Fan, Tele Aragua, la Radio del Sur, y Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. El día de mañana, si usted sintonizó esta entrevista tarde, el día de mañana a las 10 de la noche, puede ver la redifusión en el canal TV. Feliz noche. Gracias.